Si la estrella y el día a día afectan la pasión con tu pareja, pues aquí, en Saber Vivir, te daremos unos tips para que la situación mejore. Hay varios parámetros o varios indicadores de lo que es una buena función sexual. Sentir deseo sexual y tomar iniciativa. Para eso necesitamos dos cosas. Tener las hormonas integrales en nuestro cuerpo, que estén funcionando bien en el plano hormonal. Y segundo, tener fantasías sexuales. Pensar en sexo. Hay gente que se deja abrumar por el día a día y se nos olvida que existe el sexo. El segundo componente es tener la capacidad para la excitación. Para ello es importantísimo prolongar las caricias, prolongar el precoito y mantener la mente en conexión con la situación sexual. Hay pensamientos que bloquean la capacidad para emitir unas respuestas de excitación. Por ejemplo, los hombres que piensan que van a fallar en su respuesta de erección pueden sufrir bloqueos de esa respuesta con disfunción eréctil. El tercer componente es el orgasmo. Los hombres tienen menos problemas para los efectos de la eyaculación. Pero en las mujeres sí, hay un 30% de las mujeres que puede tener dificultades para obtener el orgasmo. Y la principal causa de esto es la falla de la concentración. Y finalmente yo diría que él y ella estén satisfechas con lo que hicieron con su vida sexual. Para ello la comunicación es muy importante. Ser asertivo para decir lo que siento y lo que deseo, qué quiero dar y qué quiero recibir en ese encuentro sexual. Quizás estas sean algunas consideraciones oportunas y convenientes a los efectos de que no debemos mantener una vida sexual más activa y más placentera a pesar de las dificultades. Esperamos que hayas anotado todos los tips y los pongas en práctica muy pronto. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!